Gracias chicos, gracias por la fe que me tienen de verdad. Sí, para mí es un placer recibir a mi familia Samurai. Nos acompañan ahora en el set Francisco Sánchez, que es el creador de este sistema fitness de combate. Y toda mi familia, Santiago, Carolina, María Agusta y el Shawnee, como le decimos de cariño. Lo que queremos es que la gente en casa conozca un poco de lo que se trata Samurai Fight y nos acompañe este sábado porque tenemos un evento que seguramente le interesa y no importa si usted no hace deporte, únase y poco a poco vamos a ir creciendo, vamos a ser más Samuráis y usted va a aprender de este sistema. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo vas? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Una vez más, ya está la segunda vez que estamos acá. André siempre acompañándonos con Samurai, creciendo poco a poco, como tú dices. Así que, bueno, ahora venimos a demostrar lo que es Samurai Fight. Exactamente. En casa es importante que ustedes sepan que Samurai Fight es un sistema fitness de combate que combina algunos movimientos de artes marciales como el karate, el muay thai y también tiene un poco de kickboxing y de box. Es adaptado para cualquier persona de cualquier edad, Francisco. Sí, los invitamos a todos, de niños, grandes, es para todos. Entonces, es un sistema que se adaptó específicamente para eso, ¿no? Para que la gente lo disfrute, lo haga y poder implementar un sistema nuevo en lo que son las salas de fitness grupal, ¿no? Nosotros te decimos Pocho de cariño. Pocho, tú antes de hacer... Pocho Trainer. El Pocho Trainer, antes de hacer Samurai Fight, hacías karate también. Sí, bueno, yo tengo mi trayectoria desde pequeño haciendo karate shotokanes, es mi estilo, soy tercer dan en ese estilo y, bueno, se dio la oportunidad de incursionar un poquito más en el mundo del fitness y poder adaptarlo, ¿no? Esto tiene que ver con la parte musical también, con la parte de las artes marciales y más que todo con la parte de hacer divertir a la gente. Porque además utilizamos música, nos divertimos muchísimo porque usted se mete en la película, en las pistas tiene los golpes, ya va a ver de lo que le estoy hablando. Es una pelea. Es una pelea, es una pelea ficticia, así que es buenísima para cuando se termine el día y usted quiere descargar toda esa energía. Además, en cada una de las clases de usted, ¿cuántas calorías más o menos podemos quemar? Más o menos estamos quemando entre 400, 800, depende mucho de la intensidad de la persona al momento de ejecutar el movimiento, porque son golpes, al momento que tú golpeas, involucramos varios músculos, entonces si lo haces con mucha intensidad, vas a involucrar... Más calorías quemadas. Más músculos y más calorías quemadas. Hablemos del evento del sábado, por favor. El sábado a las 5 de la tarde tenemos una cita a Samurai, porque va a haber un lanzamiento del nuevo Mix 8, que es el nombre que le pusimos a la pista. Se gradúan también nuevos samuráis, ¿dónde va a ser y a qué hora? Están todos invitados, esto va a ser en la concentración deportiva de Pichincha, en el Coliseo de Karate Do. A partir de las 5 de la tarde, porque tenemos acreditaciones, a las 6 empezamos con lo que son exhibiciones de Krav Maga, Kapo e Irate, cuando Karate, Samurai Fight, y a las 7 de la noche empezamos con el lanzamiento del Mix y antes de eso también la entrega y la graduación de los nuevos samuráis, estructores que empiezan a incursionar en el mundo del fitness de combate y a trabajar en los gimnasios de Kik. ¿Tiene algún costo? El valor es de 5 dólares para adultos y 2.50 para niñas. ¿Pagas ese rato? Ese rato paga, sí, no hay problema, y también tenemos el punto de venta en Smart Fit Body, que no ves y floriana, detrás del Colegio Central Técnico. Perfecto. Pocho Trainer es el nombre de Francisco. En Instagram, Pocho Trainer. En Instagram, para que ustedes también sepan de qué se trata, y es un excelente entrenador, es mi entrenador personal. Eso, gracias. Vamos a empezar entonces con la demostración, chicos. Cuando ustedes quieran, Paul, mándales la pista. Vamos con la pista, chicos. Solo Fight. You ready? Vamos a hacer un poco de técnica. Directo, dame. Eso, un golpe directo. Muy bien. Uno y dos. Jab, cross. Un dos. Tum, tum. Un y dos. Golpeo y golpeo. Eso es. Un y dos. Nos cubrimos, mantenemos la guardia arriba. Eso es. Esquiva por debajo. Eso es. Esquiva. Uno, dos, tres. Jab, cross, abre. Eso es. Uno, dos, tres. Me cubro. Muy bien. Desplazo. Rodilla derecha. Y otra. Esto es. Muy bien. Mantengo la guardia. Uno, dos, tres. Rodilla derecha. O izquierda. No importa. Otra vez. Directo. Dame uno. Eso es. Solo uno. Eso es. Uno. Cúbrete. Dos. Eso es. A ver. Un Superman quiero ver. A ver. Un Superman. Eso es. Otra vez. Dame un Superman. Y el último Superman. El último. Eso es. Muy bien. Eres en el Ticket. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!